¿Por qué ir a votar el domingo 4 de agosto al pre-referéndum contra la ley trans? Porque todos somos iguales ante la ley, y la única distinción admitida en nuestra Constitución es por talentos y virtudes. La ley trans rompe el principio de igualdad, otorgando a las personas trans derechos especiales. La transexualidad no es una fuente de derechos especiales, como no lo es la heterosexualidad. No da derecho a pagos especiales, ni a empleos públicos, ni a becas. Porque permite que menores de edad, sin la autorización de sus padres, cambien su nombre y sexo en documentos identificatorios para adecuarlos a su identidad de género autopercibida o deseada. Permite que menores reciban tratamientos de hormonización para adecuar su cuerpo a su identidad de género sin autorización de sus padres. Porque obliga a los contribuyentes a pagar los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para modificar los cuerpos de personas físicamente sanas, a fin de asemejarlos a cuerpos de su sexo autopercibido o deseado. La ley trans es la consolidación de la falsa, peligrosa y totalitaria ideología de género en Uruguay. Muy buenas noches. En octubre del año pasado, el Parlamento Uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans. Estudiamos la ley y rápidamente sentenciamos que estábamos frente a una muy mala ley. Decidimos presentar un recurso de referéndum. 70.000 uruguayos firmaron y apoyaron esta iniciativa. Y hoy el Estado Uruguayo, a través de la Corte Electoral, está convocando para el domingo 4 de agosto, para que el pueblo pueda apoyar esta iniciativa votando con esta papeleta. Estamos ante una muy mala ley y en varios aspectos de la misma. Pero el tema que más nos preocupa es que esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan hormonizarse aún sin el consentimiento de sus padres. Le da marco legal a que menores de edad puedan hacer cambio de sexo registral aún sin el consentimiento de sus padres. Es un tema muy delicado, muy grave, que está contemplado en la ley. Dicen del otro lado que no decimos la verdad. Analicemos juntos la ley. Artículo 4, inciso C. Persona trans. La persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Dice el artículo 4C, independientemente de su edad. Esto involucra a niños, adolescentes, adultos. Claramente lo dice la ley. Artículo 21. Derecho a la atención integral. Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley número 18.211 del 5 de diciembre de 2007, Sistema Nacional Integrado de Salud, incluidos los tratamientos médicos quirúrgicos. Y si vamos a la reglamentación de esta ley que refiere a este punto del artículo 21, vemos que dice en el artículo 34. Reglamentación, artículo 34. Programas integrales de prestaciones. De acuerdo al artículo 45 de la ley número 18.211. La definición taxativa de las mismas comprende para todo prestador comprendido en la presente reglamentación tratamientos hormonales a personas trans según la normativa. Se ve claramente que la primera prestación que está prevista en el artículo 21 son las hormonizaciones para las personas trans donde están incluidos los menores de edad. Se ve claramente que las hormonizaciones alcanzan a los menores de edad. Sigue diciendo el artículo 21. Los derechos y obligaciones de las personas trans respecto de los tratamientos, programas y prestaciones referidos en el párrafo anterior se regirán en lo pertinente por lo dispuesto en los artículos 8 y 11 bis de la ley número 17.823 del 7 de septiembre de 2004 Código de la Niñez y Adolescencia. Veamos entonces el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana, podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez, ante quien acuda, tiene el deber de designarle curador cuando fuera pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones. Vemos claramente que aparece la figura de un curador que en nombre del Estado va a acompañar al menor en esta pretensión de llevar adelante un cambio de sexo. A ver, resumiendo todo lo que mostramos con total claridad, esta ley permite que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo aún sin el consentimiento de sus padres. Este es, sin duda, el aspecto más grave de la ley que queremos derogar. Y hubo presentaciones de profesionales en el propio Parlamento que muestran claramente la gravedad y las consecuencias que trae este tema. Versión taquigráfica de Comisión Población del Senado 22 de marzo de 2018 Doctor Paul Cruz Sabemos que no hay un único abordaje para todos los sujetos que sufren de diforia de género. Incluso hay evidencias científicas de que algunos de los tratamientos actuales pueden inducir a un daño significativo. Sí, hay evidencia de que a largo plazo, incluso hasta 20 años después, las personas que reciben este tipo de tratamientos tienen un incremento del riesgo de suicidio, depresión y abuso de sustancias, entre otros. Doctora Patricia Bozzo Uno se pone a pensar, lo decía la doctora Cretela, pediatra, presidenta de la Asociación Americana de Pediatría. Si no será un abuso infantil, pedirle a un niño o niña con 9, 10, 11 o 12 años que decida algo que le va a trastocar la vida para siempre. El niño no es un adulto pequeño porque con 9, 10, 12 años no tiene la capacidad, la madurez, la autoestima y la personalidad suficientemente desarrolladas como para tomar una decisión que le comprometa la vida entera. Entonces, frente a estas cosas, como médicos quedamos realmente preocupados. La hormonización trae además efectos adversos como el riesgo trombótico, eventos cardiovasculares, hipertensión arterial y favorece algunos cánceres. Hay una palabra que resume la actitud que debemos tener con estos niños, niñas y adolescentes trans y es prudencia. Prudencia, en primer lugar, por ser menores. Prudencia, porque el tratamiento médico durante esos años de crecimiento provoca alteraciones irreversibles a corto y largo plazo. Prudencia, porque solamente una minoría persiste con esta autopercepción distinta a su sexo biológico y solo sabremos quién una vez terminada la pubertad. Evidencia científica hay y de sobra y esto fue dicho en el propio Parlamento y no se los quiso escuchar y los parlamentarios siguieron adelante y aprobaron la ley. Esto además claramente violenta el artículo 41 de la Constitución de la República, patria potestad. Artículo 41 de la Constitución de la República. El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Claramente, el Estado barre con la patria potestad. Esto es grave y es inconstitucional. Otro aspecto de la ley que nos preocupa en el mismo artículo 21 es que el Estado les va a garantizar a las personas trans los tratamientos y las cirugías. Estamos hablando que una cirugía de cambio de sexo cuesta más de 600, 700 mil pesos y el Estado las va a tener que pagar. Una gran paradoja, ¿no? Un Estado uruguayo que no logra cubrir cuestiones básicas de salud, medicamentos de alto costo, tratamientos donde muchas veces las personas terminan recurriendo a colectas populares para poderlos llevar adelante donde les va la vida, les va la vida a las personas y el Estado no se las garantiza, pero ahora sí les va a garantizar a las personas trans estas cirugías de alto costo. Una gran paradoja. No lo entendemos, es incomprensible, es inaceptable. Nuestra campaña no es en contra de nadie. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Nuestra campaña es en contra de esta ley. Si hay personas en la sociedad que tienen sus derechos vulnerados, personas trans y tantas otras personas con derechos vulnerados, trabajemos y nosotros nos comprometemos en eso a llevar adelante políticas públicas para resolver situaciones de vulnerabilidad social. Pero no con esta ley. Nuestra campaña de referéndum ha hecho despertar a muchos uruguayos que ven el contenido de la ley y que no lo comparten. Ya empiezan a haber encuestas de opinión pública como la de opción consultores que muestra que el 68% de los encuestados están en contra de la hormonización de menores previsto en esta ley. La foto de estos días de campaña ha sido esta. De un lado nosotros con la ley en mano, con argumentos y del otro lado insultos, amenazas, no quieren debatir, no se animan, no los dejan. de espaldas a la democracia, de espaldas al pueblo uruguayo. El 4 de agosto, a pesar de los intentos de intimidación, cientos de miles de uruguayos van a ir a votar. Van a ir a votar por los más vulnerables de nuestra sociedad, por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos. en defensa de los padres, de su derecho a cuidar y a educar a sus hijos. Van a ir a votar en defensa de la patria potestad, en defensa de la constitución de la república. El 4 de agosto vayamos a las urnas con este instrumento, digámosle un no rotundo a la intolerancia, digámosle un sí bien grande a la libertad, a la libertad de expresión, a la democracia. Muy buenas noches.